Floriña está, que no para de hablar. Se llama, on fire. ¿Viste que decían que ella no quería hablar, que no daba notas? Bueno, se ve que ahora que está en el jurado no para de hablar. Le contestó a Sabrina Rojas. Tenemos un texto. A ver, a ver. Dios. Como Tomás, sí, de Buenos Aires, Floriña, dice... Él lo da todo, Rafa, o sea, lo da todo por sus hijos. Él vive por sus hijos y siento que fue un poquito injusto todo. Dios, ¿qué te puedo decir? No tiene vínculo con mis hijos, así que no creo que esté muy al tanto de cómo es Luciano como papá, porque no tiene cotidianidad. Hace meses que no veo a mis hijos y tal vez los ve un ratito cada dos, tres meses, así que ahí no podés discernir mucho cómo es una persona como papá cuando vos no estás siendo parte de ese costado de Luciano. Está de novia, creo yo, con una versión de Luciano, que es la versión novio. Que cuando estás en versión solo novio, la vida es re linda, pero la vida es mucho más profunda que solo la versión novio y acompañarse cada tanto en la casa de uno o de otro. Digo, la vida en pareja es otra. Luciano es un buen papá, que se equivoca muchas veces, pero es un buen papá. Yo nunca dije que es un mal padre, ¿no? Es un buen papá, es un papá que se equivoca mucho, que aprende, que yo le enseño, pero es un buen papá. Nunca dije que es un mal padre, sí. Ahora, también debo entender que esto pasa porque... Él prefiere no salir a hablar y nada, a veces queda mal parado, pero no es así, ¿entendés? Porque él es re buen papá. Por algo será. ¿Por qué? Por algo será, que no quiere hablar. ¿Tendrá miedo tu respuesta o tu ida y vuelta o no? No sé. Yo a Luciano lo miro y sé lo que piensa. Yo conviví, tuve una familia, somos familia, con Luis otra la relación que hemos tenido y la que tenemos y la que tendremos. ¿Te sorprendió que Flor tuviera estas declaraciones? Sí, me sorprende que hable mucho como es como papá, porque cuando no estás en la cotidianidad de un hombre con sus hijos, digo, no tenés mucho para opinar. Yo le abrí la puerta de mi casa, la recibí con mucho cariño, con mucho amor, pero bueno, después, no sé si está muy ocupada. Mis hijos cuando tuvieron relación la adoraron, porque ella es muy amorosa cuando los ve, pero después ese vínculo medio se perdió. Al amar a ese hombre, por ende, a más a esos niños, después no te tenés que acercar porque esos niños claramente tienen una mamá, pero cada tanto vamos a amar para el cumple. Yo sabés que si no me quiero meter, aunque estén hablando de mi novio, te digo, ay, no tengo idea dinámica de ellos como papás, no me voy a meter en eso. Eso hubiera sido tu respuesta. Eso hubiera sido mi respuesta si no quiero meterme, y de verdad, o sea, es un vínculo de Luciano y mío, no tiene nada que ver, y lo que sea Luciano como papá, nada tiene que ver Flor, digo, él es responsable de todos sus actos, esté con quien esté, siempre. Bueno, contestó Flor, y sigue el capítulo, ¿eh? Sí, 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 contestó Flor. Flor, ayer le hicieron una nota en la cual ella decía de que ella ponía todo lo mejor de ella para que estemos todos bien. Todos bien, claro. Sí, que Luciano no suele contestar, pero Sabrina, también, viva, amo este rol de Sabrina, subió una foto de Fausto, en la cual muestra que Fausto está en Mar del Plata con el padre. Para mí esto fue en respuesta a lo que dijo Flor Viña, ¿por qué? Porque Flor Viña está acá grabando, bailando, está haciendo de jurado, él está en Mar del Plata, y como para demostrar que lo que ella dice es real, los niños están en Mar del Plata cuando ella no está. Entonces, volvíamos a confirmar de que Flor Viña no tendría mucho contacto con los hijos de Fausto. Pero está trabajando. Está trabajando, claro. Bueno, está bien, pero viste que para Sabrina Rojas dijo que no tiene mucho contacto con los hijos, que lo ve una vez cada tanto. Bueno, ahora que está trabajando tiene una excusa, digo, tiene motivo. Ahora por ahí era el fin de... Licenciar a Kelly con los chicos en el medio, ¿no? Porque hasta ahora parecía todo muy consensuado, familia en San Blato, de Norte, todos juntos, nos llevamos bien, y ahora ya hay lío, ¿no? Bueno, estas contradicciones suelen darse en las parejas, en las relaciones, y además cuando aparece alguien nuevo en la pareja, ¿cómo impacta esto en la pareja anterior? ¿No es cierto? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo tiene que vivir esta transición que implica la separación? Que es lógico. Y la cuestión de los chicos, ¿no? Que terminan siendo el tema de la discusión y de la discordia en las parejas, y terminan realmente... Absorbiendo todo ese lío, ¿no? Y teniendo consecuencias serias, las psiquis. Igual esto es que, por ejemplo, a mí particularmente me llama mucho la atención, porque ellos se demostraron siempre como una familia ensamblada, que se llamaban bárbaros. Y todos aceptaban lo nuevo, el otro o de la otra. Había todos de Sabrina compartiendo cumpleaños con Florvinia. Entonces esto, cuando fue lo de los hijos de Luciano Castro, destapó como una olla que nosotros no la veíamos venir. Parecía que se llevaban bárbaros. Sí, sí, sí. Bueno, puede suceder también. Cada uno, hay momentos en cada pareja. Y también hay cuestiones que tienen que ver con las cosas que se hablan y que se dicen. Y los roles que cumplen ellos en cada lugar, por ejemplo. Al ser tan reconocidos, al ser tan mediáticos, también esto influye en los cambios que se van dando. Claro, y todo tiene mucha repercusión. Y más si te metés en las redes. ¿Quieren saber lo que pasó anoche con Flor? Porque está en llamas. Porque bailando está en los tramos finales. En el 29 tenemos la super final. No hay programas. La señora Florvinia y Lourdes Sánchez, mira. Seguramente te ha pasado, Lourdes, que vos con tus amigos habías hablado de mí y yo con mis amigos he hablado de ti. No sabía que tus amigos te decían, a esa bruja, wow. No, no. Pero yo creo que Lourdes se carga un papel muy interesante en el bailando que nos termina encendiendo a todos. Que es que juega a ser villana y al fin y al cabo cuando hablás un rato con ella es hermosa. Vos me conocés. Bien. Vos me conocés. Bailamos juntas en 1810. Sí, yo creo que todas las personas somos, depende de la ocasión también. Yo te tuve de compañera y me quiero quedar con eso, como cuando bailamos con Pepe de la Salsa de Tres. Sí, hermosa. Y tenías esa forma de ser una colega tan hermosa. Soy eso, no cambié. Soy eso. Yo creo que a veces la competencia nos puede hacer mal a todos y fue honesto también de nuestra parte decir nuestras diferencias en vivo. Totalmente, yo soy honesta, soy esto, no tengo ningún cartel, ninguna careta. Soy esto, te guste o no te guste. Bueno, creo que también, yo soy esto, te guste o no te guste. Hay muchas cosas que no nos gustan de la otra. ¿Qué pasó? Es como un diálogo. Pero pará, somos honestas las dos, nos decimos cosas lindas y cosas malas. Sí, perfecto, pero ahí es como que cada una marcó claramente su posición. Yo soy esto, yo soy esto, listo. Muchos dicen, ay, el papel, el papel de villana. Soy esto, a veces decir la verdad, cae mal. Soy esto, tensión, qué tensión. Picante, picante. Lourdes me gusta que le dijo, no cambié, como que da a entender que Flor Viña sí cambió. Le dijo, soy honesta y no tengo caretas. ¡Opa! ¡Bomba! Cuando empiezan estas peleas no entiendo a quién le quieren hacer creer qué cosa. Hay personas que tienen que reafirmar algunas cuestiones que tienen que ver con uno, ¿no? Las tienen que reafirmar porque por ahí no son creíbles. Sí, igual yo te voy a decir una cosa. Esta discusión fuerte, fuerte, siempre hubo pica entre Lourdes y Flor por el tema de que se acusan con heredito a ver quién tiene más privilegios. Esto arranca, no nos olvidemos, cuando Flor Viña le dijo, con otras palabras, rapidita a Lourdes. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo en el bailarón. Un término que fue bastante desagradable. Nahue, entre usted cuando quiera, que va todos los días. La verdad que si a mí me dicen eso, fuera de cámara o en cámara, donde sea, la verdad que no me va a caer simpático y no te hago la cruz de por vida.